MÚSICA Durante más de 30 años, he recorrido un largo camino repleto de emociones, sensaciones, anécdotas y lecciones de vida. Han sido tantos los encuentros, tantas las preguntas, tantas las respuestas y tantos los silencios que siento que ha llegado el momento de hacer balance y recordar. ¿Me lo han matado riendo alguna vez? ¿Estás cantando? No supo gente que me dijo que has hecho muy bien, te has cargado a un cabrón. Que me digan que me van a matar, que veo la pistola. ¿Qué es eso, tremo eso? Pero, por Dios, si es que se me va la cabeza. Me sumergí en el infierno de la cárcel, para hacer periodismo puro y duro, desnudo, sin concesiones a la censura ni al morbo, buscando al ser humano, no vendiendo su tragedia en el mercado persa de las ondas, no para alimentar al monstruo que todo se lo traga, sino para descubrir una cara oculta de la realidad. Las líneas de la sombra de la condición humana. La cárcel, hasta la palabra, suena dura. Un mundo terrible donde conviven privados de libertad, juntos y muchas veces revueltos, asesinos, violadores, atracadores, narcos, camellos, estafadores, también gente común y corriente, como tú, que un mal día tuvo la desgracia de tener un tropiezo y hasta inocentes, que también los hay. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles del mundo, verdad? Yo diría que, si no millones, muchos miles. El joven empresario sevillano, Javier Villanueva, residente por entonces en Bolivia, fue condenado por el asesinato de una fiscal boliviana, muerta en un atentado con coche bomba. Tras cuatro años de calvario, buena parte de ellos en las duras cárceles bolivianas, fue absuelto porque encontraron al verdadero culpable. ¿Lo que has pasado en la cárcel de Bolivia se olvida? Nunca. ¿Y se perdona? Nunca. ¿Y puedes vivir con ese rencor? No es rencor, es dolor. Más que un rencor, es un dolor. ¿Lo que menos olvida o lo que más dolor te produce? Las torturas. ¿Torturas a lo expreso de medianoche? Torturas a lo más sanguinario y cruel que te puedas hacer una idea, ¿no? Porque ninguna tortura es bonita o es dulce y tener choques eléctricos, asfixias y humillaciones pues es terrible. ¿Te llegaste a sentir nada? Me sentí con perdón de los animales un animal en pleno matadero al cual el cual no tiene ningún tipo de defensa y el cual va a terminar siendo la comida de otro. ¿Te acuerdas del rostro de los torturadores? Hubo dos etapas de los de la segunda etapa perfectamente los de la primera etapa mi cabeza estaba cubierta y no era imposible no podía verlo. Ya está claro que eres inocente ¿y ahora qué? Ahora me toca más que defenderme atacar, ¿no? Atacar porque se cumpla con la justicia y que las personas que hacen estas cosas que lo hacen a diario no solamente conmigo sino con mucha gente puedan pagar esa culpa que realmente llevan. Cuando has tenido a alguien cuatro años detenido eso hay que pagarlo. A mi manera de ver sí. Sí. y efectivamente si he sido yo el que lo ha sufrido pues obviamente que ese pensamiento está día a día en mi cabeza. Ah. Estuvo tres años en el corredor de la muerte de una prisión de alta seguridad de Florida esperando el momento de su ejecución condenado por un doble asesinato que no había cometido. finalmente fue absuelto y pudo contarlo. ¿Lo recuerdas? Se llamaba Joaquín José Martínez. La cárcel marca si eres culpable a partir de los dos o tres años te destroza pero si eres inocente aún más, ¿no? Sí, muchísimas. Son este... Yo nunca tenía que declarar a mi inocente enfrente de nadie. Eso para mí pues no lo había necesario. Yo sabía que era inocente. Mis padres creían en mí y Dios sabía que era inocente. Y para mí eso era suficiente por saber que era inocente dentro de mi corazón y saber que estaba en esa situación. Me hacía pensar muchas veces ¿qué hago aquí? ¿Qué propósito tengo? Estar aquí metido. Y... a través del tiempo encontré ese propósito. Pero me costó mucho. La falta de libertad es... es lo peor porque en el corredor pues pasábamos 24 horas cerrados en una celda. Apenas salíamos tres veces a la semana a ducharnos. Cinco minutos cada vez. Teníamos claro acceso a la biblioteca si es que nos dejaban ir. Al principio no me permitían luego pude ir y de ahí se acababa. El recreo dos veces a la semana por hora y media. Tres horas a la semana que puedes verle solo. Y de ahí no hay nada más de libertad. Estás encerrado solo aislado del resto del mundo. Imanol Murúa era otro de los inocentes que me encontré en las cárceles. Le atribuían por un error de identificación cinco asesinatos cometidos por un comando de ETA delitos en los que no había participado. Usted lleva seis años en la cárcel y está condenado a 27 años porque le confundieron con Alvia. Sí, es un tal Echeandía Zorraza de Bilbao. En 1982 estuve en la comisaría de Bilbao. Entonces ahí cometieron un montón de tres o cuatro acciones. Entonces le cogieron a ese y a ese le enseñaron unas 500 fotos o 600 fotos en aquellos tiempos de refugios políticos que estaban en los archivos. Entonces le empezaron allí quién es y quién es y él señala. Y empiezan allí a discutir y se confunden. El autor de las muertes se parecía mucho a usted. Sí. ¿Y lo confundieron con quién? Con Maiza Artola. Que está ahí. Sí, creo que está en Venezuela. El autor de esas cinco muertes ha dicho que usted no fue. Sí, sí, después, él y otros, otros varios. Todos saben que usted es inocente. Sí, claro, ¿saben? Los jueces... Sí, hasta el ministro sabe que no tengo nada que ver. No sé por qué. Quizá porque creo que todos somos inocentes hasta que nos cogen siempre me atrajo ese mundo un tanto sordido y violento en el que rigen otras reglas y otro código de valores oculto a la sociedad por un espeso muro. Desde que hacía El loco de la colina siempre sentí que mis oyentes más atentos y más fieles eran los pintores y los presos. A ellos me dirigía cada noche a los presos para llevarles un soplo de libertad y pasarles la lima de la esperanza. Me siento aquí muy bien con vosotras porque he encontrado calidez, afecto y amistad. Escuchándote todas las noches ya te conocíamos un poco. Eso es lo que me gustaría hacer llegar todas las noches a todas las prisiones de España y del extranjero. Sí, porque es muy muy relajante. Y que todos se durmieran que por lo menos la última palabra que escucharan fuera una palabra de esperanza de amistad o una buena música. Sí. Pero la primera vez que entré en una cárcel con una cámara de televisión fue en la prisión del Dueso en Cantabria. Fue allí escuchando a Rafi Escobedo donde tuve la idea de hacer un programa dedicado exclusivamente a las cárceles. Se llamaría Cuerda de Presos y los reclusos serían los únicos protagonistas porque un hombre condenado a diez o veinte años de privación de libertad se merece ser escuchado por lo menos diez minutos con atención y respeto. No era fácil convencer a instituciones penitenciarias para que me dejaran entrar en más de treinta cárceles y entrevistar a más de cien presos como era mi intención. Sobre todo después de de la polvareda que levantó la entrevista de Escobedo y su posterior suicidio. Mientras esperaba el permiso de instituciones penitenciarias seguía trabajando estando en Argentina haciendo el perro verde argentino tuve ocasión de volver a entrar en una cárcel con una cámara era la prisión de Sierra Chica donde me esperaban dos presos inquietantes Robledo Puch conocido como el ángel de la muerte y también el loco del martillo. Pilato le dijo ¿qué es la verdad? Pilato salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Se llamaba Carlos Eduardo Robledo Puch a sus 20 años se había convertido en el enemigo público número uno el mayor asesino en serie de la historia del crimen en Argentina lo llamaban chacal y el ángel de la muerte y su historial delictivo no era para menos 38 delitos en total por los que cumplía cadena perpetua cuando nos encontramos estaba solo con una biblia en la mano en una celda de dos por dos me miró y me dijo ¿tú eres el loco de la colina? te culparon de 28 delitos aparte de los 12 asesinatos ¿verdad? de delitos 11 me condenaron por 11 asesinatos te quisieron linchar si me quisieron linchar también si incluso pero Dios no lo permitió incluso hubo policías que querían dejarte escapar para matarte eso ocurrió cuando me llevaron a realizar una reconstrucción que ironía de reconstrucción ¿no? ¿qué piensas de la pena de muerte? ¿la pena de muerte? es que no tenemos derecho no tenemos derecho de pedir la pena de muerte de nuestros semejantes de nadie porque quitarle la vida a uno de nuestros semejantes es una cosa que no nos es nada ese derecho no nos es nada ¿por qué le llaman a usted del loco del martillo? porque lo he dicho pues con el martillo porque mataba con martillo si ¿usted se considera una buena persona? dentro de todo sí ¿dentro de todo qué quiere decir? sí hay otros que aparentan ser buenas personas ocupan muchos cargos altos y son peores que yo ¿usted cree que los hay peores que usted en la cárcel? sí fuera de la cárcel sí y les dicen señores ¿ha perdido la confianza en el hombre? totalmente totalmente por lo mío primero cuando salieron todos los hechos me agarraron una cosa muy simple tiene que haber hecho se comprobó bueno contra la pared con una cuerda y listo usted hubiera querido que lo hubieran matado sí porque aquí de aquí la mayoría sale peor es mentira eso que se han reformado de cien si salen dos o tres es mucho que se reformen años más tarde volví a Sevilla 1 la popular cárcel sevillana de Ranilla esta vez con una cámara para entrevistar a Rafael Medina duque de feria condenado 28 años de prisión por dos delitos de rapto dos de corrupción de menores y uno contra la salud pública había pasado de la asuntuosidad del palacio a la miseria del chabolo de verse rodeado de gente guapa y elegante a convivir con presidiarios usted sabe que la opinión pública le ve como un degenerado la noticia nunca sería que el duque de feria fuera una persona normal porque eso no vende si yo sigo viviendo mi vida normal yendo a mi trabajo todos los días como hacía todo eso entonces eso no es noticia ocurre mi detención y puesta en prisión inmediatamente la prensa tiene que escribir los pedidos tienen que vender ¿qué es lo que vende? el duque de feria entra en prisión yo que voy a hacer entonces ¿qué es lo que vende? decir que es injusto o no decir que soy un degenerado porque si resulta que no lo soy y soy un tío pues eso es una noticia la noticia es decir que un duque es degenerado para la galería es tremendo yo soy un delincuente soy un corrupto soy lo que sea pero pero para mi conciencia no y eso es lo que me importa ¿cuál es su verdad? mi verdad pues mi verdad no es ninguna porque mi verdad es que toda la vida he querido hacer el bien y nunca se ha reconocido ese bien y para colmo ahora no solamente no se ha reconocido sino se me castiga por hacer el bien o sea yo tenía estas dos chicas en mi casa por un instinto de protección ella estaba en la calle pasando frío en manos de un tío la meten en un coche la puedes dejar tirada ha habido ejemplos ya han salido noticias han violado y yo me daba lástima y yo por a mi era muy incómodo teniendo dos personas en mi casa pero si no tenía en mi casa tenía que irse a la calle ¿qué ha aprendido de esta experiencia? ¿qué está aprendiendo de verdad de esta experiencia? bueno he aprendido una cosa que es sencillísimo entrar en la cárcel porque o sea que hay que tener un cuidado enorme porque el código penal español o el código penal en general es tan extenso que uno puede cometer un delito sin saber que lo está cometiendo explico yo recuerdo cuando llegó la policía a mi casa dijo esto es un secuestro esto es un rapto cuando me dicen está usted detenido pero ¿qué he hecho yo? por un delito de rapto pues sí presuntamente es un rapto porque hay una niña menor bueno menor o mayor lo que sea en mi casa contra la voluntad de sus padres es un rapto he aprendido de que hay que tener un cuidado de miedo en todo ¿hay personas en libertad condicional con más delitos que usted? por supuesto sí eso se lo puedo decir con toda garantía verdad bueno yo estoy en el módulo de enfermería donde hay unos 50 pesos ahí había dos que habían violado a dos niños y estos tuvieron tres meses y se le dieron uno con 200 mil otro con 50 mil de fianza y los compañeros me han dicho no sé tú estás aquí porque eres el duque de feria me lo ha dicho el capellán de la prisión me lo han dicho jefe de servicio que son un poco los jefes de los demás funcionarios que están en cargo de los presos tú estás aquí aquí salen otros pero tú no sales porque eres el duque de feria que está aquí porque es el duque de feria sí, sí, sí absolutamente eso es rotundamente así si no estaría en libertad provisional yo no pienso jatarlo ni pienso ir a la misma parte y estaría esperando el juicio y llegaría el juicio y estoy deseando que llegue el juicio ¿qué piensas hacer por cambiar la imagen? posiblemente pues cambiar la imagen hace falta que me muera quizás porque es muy difícil porque dice cría mala fama y échate a llorar dicen que el que la sigue la consigue tras tres años de espera conseguí por fin gracias al ministro Belloc el permiso de instituciones penitenciarias para echar a andar en mi propósito de recorrer las cárceles de España en mi particular cuerda de presos no olvidaré la soleada mañana de finales del verano de 1995 en la que me encaminé con todo mi equipo a la madrileña prisión de Carabanchel primera estación de mi peregrinaje al infierno de la cárcel la cárcel asusta todos hemos visto demasiadas películas carcelarias que retratan un mundo de violencia casi animal las desafiantes miradas de los presos sus duros rostros el olor peculiar de las prisiones las voces y los gritos el zumbido metálico de las rejas todo eso produce como poco desazón matar es fácil matar no es fácil no es fácil no no es fácil ¿por qué? pues porque había algunas víctimas que que no se morían así al momento pero lo que se dice miedo de verdad lo sentí frente a la fría e impenetrable mirada de García Escalero el mendigo asesino no sólo porque estuviera considerado uno de los mayores asesinos en serie de nuestra crónica negra su historial delictivo era espeluznante lo acusaban de diez crímenes aunque él creía que había cometido algunos más yo dije que eran catorce de las víctimas pero ellos descubrieron que eran no más que diez una de las víctimas no murió a lo mejor sí puede haber sido catorce es que yo no estoy seguro tampoco es una cosa que no estoy seguro yo dije que era un una prostituta una que la cogía ahí en la calle castellana eso se llama con un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza que me parece que era verdad que la cogí la llevé y luego la maté y la corté a la cabeza ¿a uno le cortaste la cabeza? ¿a la...? ¿qué más cosas hacía? le corté la cabeza y a otro le sacé el corazón ¿le sacaste el corazón? sí y mordí en un trozo ¿eh? mordí en un trozo ¿algunos se escaparon? ¿se huyeron y no pudo hacerlo? y se escapó una mujer y ya no lo encontró, ¿no? no no, no lo encontré ¿una mujer mayor? mayor ¿siempre eran personas mayores? yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso sino que yo iba con ellos muy bien y después de golpe me encontraba yo muy mal por el alcohol me la pastilla y no sé cómo me daba a mí por matarme ¿tú piensas en la muerte? ¿la muerte? ¿piensas en la muerte? pues sí ¿sí? sí pienso, sí ¿y cómo, cómo la...? ¿te atrae la muerte? la muerte me atrae ¿te gustaría morirte? pues sí ¿sí? sí ¿por qué? pues yo ya no me encuentro en condiciones ya de estar en esta vida una persona que tenía que acabar mal como me ha pasado tenía que acabar mal ¿tenía que acabar mal? sí yo sabía que tenía que acabar mal ¿por qué? pues no, no lo sé porque me veía yo muy raro veía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas en la calle veía que la gente se me echaba encima los coches me querían pillar también los coches me querían atropellar gente que me metía hilos por el estómago cosas de esas tenía pesadillas y alucinaciones yo le conocí en Madrid personalmente sí es un hombre gravísimamente enfermo sin tratamiento ninguno abandonados por todos cantidad de delirios alucinaciones su vida regada con alcohol permanentemente y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe es pavoroso el caso de este hombre sí el mendigo asesino sí se le llamó así mendigo psicópata que no era psicópata es otra cosa loco psicópata me contaban me contaban que él cuando estaba en el psiquiátrico tomaba roinol que combinaba con una botella de coñac suele ocurrir mucho en las cárceles que se combina el roinol que es un hipnótico con alcohol para poder dormir y vencer la angustia psicótica y los fantasmas que este hombre tiene muchos fantasmas en la cárcel descubrí que matar es fácil tan fácil como aplastar una cucaracha eso me lo dijo Haki Seku un albanés delincuente internacional que cumplía doce años y medio de condena en la prisión almeriense de la Cebuche por tenencia ilícita y depósito de armas de guerra contrabando y tráfico de drogas entre otros delitos ¿pero ha matado riendo alguna vez? cantando ¿cantando ha matado? claro por favor es difícil como dicen primero o segundo tercero y cuarto ya no cuenta yo antes he matado a una persona que a un perro tanto me me gustan perros porque perros no te hacen daño nunca y personas sí hacen te hacen una vez segundo te hacen pejor así son y por todo mayoría no soy violento ¿cómo? no soy violento no me gusta pelea después de lo que ha contado dice que no no soy yo cuando no puedo cuando soy nervioso no puedo matar yo puedo matar a alguien reyéndome pero nervioso no rompo algo y me calmo pero en este momento no puedo hacer daño cuando me río sí puedo sí matar es fácil tan fácil que no cuesta nada como una cucaracha ¿se imaginan la calle con un convertido en un honrado ciudadano? yo sí cuando voy en mi tierra no hay delincuentes no es vergüenza tú no puedes robar que toda la familia te miran malo ahí salen si hay pocos delincuentes salen en el extranjero y se hacen tú nunca has escuchado ante un albanés que ha robado que ha matado nunca porque somos honrados trabajadores el sistema aquí es diferente ahí respetamos mucho ahí solo existía vendetta si tú matas a algunos hermanos te matas diente por diente ojo por ojo ese sí no te perdonan sangre ¿y esa es su ley? sí no pero ese el sangre yo si me mata alguien hermano le mato dos si puedo no le perdono nunca digo que si esa es su ley ojo por ojo diente por diente yo te digo no me gusta pero si me mata alguien hermano le mato dos si puedo no le perdono aquí en Europa todo es mentira mayoría las relaciones humanas son mentira mayoría el amor es mentira qué amor qué amor no me hablas de amor sobre todo desgraciadas chavalas de hoy mayoría casi se equivocan piensan que si tienes dinero tienen todo amor verdadero que una chaval chavala en mi tierra por celos te mete dos balas en cabeza eso sí amor cómo se vive cuando se sabe que a uno lo están buscando la policía de varios países como un animal siempre pues yo antiguamente cuando vivía en Francia siempre tenía dos granadas en mano en bolsa llevaba granadas dos granadas y dedos así una vez me pusían dos armas y saqué granada y saqué anillo y no vean cómo se fugaban dos secretas uno por otro lado otro y yo por otro lado porque si me tiran matan varios tíos granada explota y mata varios tíos y ellos por ahí y yo por ahí escuchando a los que habían matado me di cuenta de que no siempre se necesitaba una poderosa razón para matar a veces no era necesario siquiera tener una razón se podía matar a sangre fría como lo hacía el mendigo asesino o por algo tan pueril que tu mujer te llamase cabrón por esta razón Rafael Guijarro Torres prototipo del machismo más bizarro mató cruelmente a su esposa es que se pasa un poquito de regla y las mujeres hay que saber respetar a sus maridos y más el tiempo que llevábamos juntos en fin que tuvo que pasar así señor tuvo que pasar así ya está ya pasó yo ya lo he pagado a la calle y yo ya por ahí me apañaré pues como como Dios quiere y ya está pero hombre a mí porque una mujer me llame cabrón yo no la mato parece que ya se lo vi es que no venía solamente esa palabra venían otras más gordas todavía que no se había portado tan mal con ella ya hubo que enseñarle un poquito como dicen luego los dientes pues una cosa es enseñar los dientes y otra cosa es lo que pasó ahí está ahí está lo que pasa eso eso debía de haber mirado eso debía de haber mirado ella la casa debe mandar el hombre hombre naturalmente eso lo suyo quien tiene las cosas entre si quien tiene las cosas entre las piernas los hombres pues los hombres tienen que ser los que tienen que mandar usted ha escuchado una palabra que dice machismo machismo usted es machista eso yo yo de eso no le puedo yo no entiendo de eso señor no creo que haya ninguna razón para matar el crimen es en todo caso una sin razón y la sin razón de Ramón Lijo un marinero vasco que quemó a su expareja y a un amigo de ambos porque les decían que habían quemado su documentación de marinero me estremeció ¿cómo reaccionaron cuando los ató a la cama y los roció de gasolina? ella sugaba y él y él suplicaba ella no tenía palabras y él me lo pedía por su mujer y por sus hijos yo le decía que no que si me las habían hecho que me las pagaban y nada más que ni mujer ni nada y ella no tenía palabras Martín no decía nada ella no dijo nada él sí él era el que porque al echarle gaso al echarle a derramar la gasolina parece ser que le entró en los ojos y le empezó a picar entonces empezó a chillar entonces yo cogí fui al servicio a poner una toalla le cogí y le solté una mano para que se limpiara los ojos porque claro lo estaba viendo que estaba sufriendo porque le pegaba gasolina en los ojos entonces fui yo allí al servicio cogí una toalla toma toma límpiate te voy a desatar le desaté y todo porque me dio también un poco de pena como chillaba y como uno que tenía miedo a que quedara ciego en esos momentos pero que sentía en ese momento usted estaba loco estaba yo me sentía seguro de la situación yo sentía que estaban acobardados entonces yo estaba subido yo me sentía aquí mando yo no tiene en la cabeza la imagen de esa de esa noche sí 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 me acuerdo me acuerdo perfectamente y no creo que se me borre no, no ¿y se arrepiente? sí me arrepentí me arrepentí al poco tiempo al enterarme de que había muerto me arrepentí porque no era mi intención si no buscaría otros métodos para matarlo ¿usted se siente un asesino? no me tengo por asesino no no tengo porque no tengo ese instinto no tengo es más me gusta respetar respetar la vida y la forma de ser de cada persona sin embargo en aquella ocasión mató fríamente sí 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 maté maté ya he dicho ya he dicho que no hay razones para el crimen pero esta mujer al menos mató en defensa propia ¿y qué sucedió el 15 de septiembre fue? sí el año del 87 87 ¿qué sucedió? ¿lo quieres contar? sí una riña una riña y tenía la escopeta carga para mí porque siempre tenía la escopeta carga siempre y la delantera me pide la delantera ¿ese día sí te enfrentaste? sí ese día ya me tenía harta ¿qué sentiste cuando te fuiste por la escopeta? no, yo pensaba que no que no, que no le yo no fui a por la escopeta para matarlo ¿me entiendes? solamente para asustarlo pero disparé ¿cómo se te ocurrió emparedar el cadáver? lo que se me ocurrió al principio porque me dio tanto miedo pues yo pensaba que que los gitanos iban a tomar represalia sobre mi hijo y se me ocurrió meterlo allí pero no por otra cosa ¿y al día siguiente qué hiciste? pues me presenté en el juzgado ¿fuiste a confesarlo? sí ¿has conocido el amor en la cárcel? sí ¿ah, sí? sí ¿quién es él? pues un chaval de Málaga ¿que está también preso? sí él está también por muerte pero no bueno, él no lo ha hecho pero le está pagando ¿piensas casarte con él cuando salgas? me he casado con él ¿ya te has casado? sí con lo civil el industrial almeriense Juan Asensio también daba miedo cuando se calentaba yo que veo que el tío se va para el coche para diciéndome como sé cómo es yo que voy a esperar que me maten a mí yo he perdido el control y si lo estoy contando es porque por eso porque la vida me dio fuerza tú vas no me desplomé el forense dice en el juicio también el hombre que eso en un caso extremo podía producirse ese chiste y no es caso extremo yo pregunto en un caso extremo que yo llegue a un lugar que me diga que me van a matar que veo la pistola que veo que llega el tío que me dice quiere guerra que se mete en el coche en un caso extremo eso pero por Dios si es que se me va la cabeza un menú en un caso extremo más extremo que eso señor no a pegarme el leñazo ¿por qué? porque soy un empresario de Almería que de la nada he podido triunfar sin estudio sin nada es el odio que hay en la ciudad de Chica esa es la llave del cine moderno estoy pagando la llave del cine moderno la llave del cine moderno la estoy pagando se ha hecho sangre tenía un carácter que era mejor no imaginárselo por las malas estaba en Alcalameco condenado a 20 años por el asesinato de un belga presunto mafioso llamado Christian Polen ¿por qué le presentan a usted como un poder en Almería como el hombre que lo controlaba todo como una especie de mafioso como con guardaespaldas ¿por qué lo presentan así? porque esto es como en la ciudad de los ciegos el tuerto del rey y allí no es que una mana tonto que yo es que no no entiendo llega un periodista de aquí de Madrid que estaba aquí en el Alcaza llegó allí que se iba a comer al mundo y dijo para este me lo subo yo para arriba para que la gente compre el periódico y nada más el periodista Joaquín Abad sostenía que Juan Asensio había tenido parte en la muerte de su ex mujer Juan Asensio se creyó contra usted a raíz de la información publicada en la crónica sobre el asesinato de su ex mujer exactamente se decía que era él de hecho la policía dice que el único sospechoso es él no tiene otro sospechoso es que le reclamaba un patrimonio a la mujer de 1700 millones de pesetas del año 85 esos millones ¿cómo murió? a tiro como mueren todos en Almería a tiro y por la espalda ¿la mujer? ¿su ex mujer? sí, su mujer a las 8 de la tarde se le acercó un señor que aparentemente era Juan le disparó por la espalda y cuando estaba en el suelo le pisoteó la cabeza la policía la policía la detuvo como autor pero los jueces le temblaba la mano el mismo hijo de Juan Asensio Antonio al que entrevisté algún tiempo después me confirmó el testimonio de Joaquín Abad estoy convencido de que fue mi padre el que hizo eso con mi madre o sea antes no se podía decir con tanta libertad y ahora ya se puede decir y ahora hay gente que estaba muy cerca de mi padre que se atreve incluso a decirlo ¿en qué momento Antonio usted pensó que su padre había matado a su madre? para hablar de eso hay que ponerse la mano en el corazón y hablar con la verdad mi mi padre siempre decía que a mi madre le tenía que pisotear la cabeza ¿me entiende? y eso fue exactamente lo que ocurrió el día que pasaron los hechos aparte de eso es que el único enemigo que tenía mi madre era mi padre así que no tenía otro enemigo que era por una lucha de bienes gananciales pues que se desató y que mi madre perdió perdió en el mal sentido de la palabra porque el divorcio lo tenía ganado mi madre a Juan Asensio yo lo conocí cuando estaba en Almería ocurrió un hecho muy truculento que fue el asesinato de su mujer nunca se llegó a establecer la responsabilidad por el juzgado que le correspondió esa investigación que no fue el mío del mismo y de alguna forma cuando yo me marché de allí fue algo que me quedó pendiente de Almería y años después yo recibí ya en la audiencia nacional una carta de un ciudadano belga Cristian Polen que le acusaba de algunos hechos y demás y se investigó inició una investigación por tráfico de armas también total en definitiva y con la Guardia Civil fuimos a Almería y junto con los jueces de Almería se ordenó la detención él declaró ante mí asumió la responsabilidad en el asesinato de este ciudadano belga y algunas cosas más y después ingresó en prisión y fue condenado curiosamente aquel hombre me tenía un respeto no sé por qué razón pero yo recuerdo que una vez fue a mi despacho y iba siempre con una cazadora negra y unos pantalones negros y ahorcajadas se puso delante de mí y me dijo ¿usted qué tiene contra mí? y yo le dije ¿y usted qué tiene contra mí? dice nada digo pues tampoco tengo yo nada con usted solo que si comete delitos yo tengo que investigarlos Juan Asensio murió finalmente a sangre y fuego como parece que había vivido en la madrugada del 9 de febrero de 2004 cuando se disponía a coger el ascensor del edificio en el que vivía un asesino le descerrajó a quemarropa un tiro en la frente y otro en la boca que acabaron con su vida probablemente estaba apagando algo más que la llave del cine moderno estoy apagando la llave del cine moderno en Alcalá Meco conocía presos importantes como Mario Conde el popular banquero había pasado de presidir Banesto y tener aspiraciones a la presidencia del gobierno a la dureza de la cárcel de la cumbre a Alcalá Meco ¿es dura la caída? si dijera que no estaría probablemente diciendo una estupidez es muy duro pero no es muy duro el caer es muy duro el tener que cruzar el camino que te lleva hasta Alcalá Meco que es un camino lleno de indignidades de algunas personas y luego pues hombre vivir en la cárcel pues es muy duro tanto para ti como para tu familia pero también es positivo en el sentido de que bueno uno conoce el cielo y también conoce el infierno y así conoce mejor la vida y a los humanos duro pero ilustrativo muy ilustrativo señor Conde usted es un tipo duro en el sentido de si tengo capacidad de aguante sí y lo puedo decir ahora yo creo que todos en la vida nos planteamos como si seríamos capaces de resistir determinadas situaciones una de las peores no la peor probablemente pero una de las más duras es la cárcel y además la cárcel injusta bueno yo lo que puedo decir es que la he resistido otros pues no la resisten entran en depresiones o en cosas incluso peores en ese sentido soy duro la vida me ha hecho duro sí yo tuve la ocasión de estar en Alcalameco realizando una serie de entrevistas los vi los vi aquel programa algunas verdaderamente conmovedoras y es verdad que los presos lo señalaban a usted como una excepción en el sentido de haber soportado la cárcel que la mayoría de personas que llevan otro tipo de vida y de repente dan con sus huesos en la cárcel se suelen suicidar o destruir o ya se quedan hundidos para toda su vida eso es verdad es verdad yo creo que el sistema el sistema penitenciario español tiene muchísimo fallo ese principio de la reinserción de que una persona va a la cárcel para luego reintegrarse a la sociedad está haciendo agua por los siete costados hay gente que entra a la cárcel con 18 años y que no sale o mejor dicho lo convierte en un modo de vida hay familias enteras en la cárcel padres hijos hermanos y yo creo que el que entra sale tocado usted ha tenido en la cárcel un trato distinto no no absolutamente para nada entre otras cosas porque porque si lo hubiera tenido se habría sabido en el acto yo trabajaba en un en un departamento y llevaba un almacén y ayudaba a hacer cosas pero trato distinto no como yo muchos muchos presos los que querían trabajar porque no es obligatorio trabajar en la cárcel y hay algunos que prefieren estar tirados en los patios y no hacen nada usted es uno de esos presos que son inocentes usted se vive como un inocente y como un hombre honrado hombre eso de un un hombre honrado es es casi ética negra es decir yo no me parece demasiado grande yo lo que lo que diría es que en relación lo que diría no lo que digo es que en relación con el delito por el cual me han metido en la cárcel absolutamente a mi me meten en la cárcel por apropiarme de 600 millones de pesetas y yo ya le dije al juez que que no que ni una peseta y ahora lo estoy tratando de mostrar usted cree en la justicia de los hombres Mario en la de los hombres bueno en la de los hombres si porque eso es tanto como como no creer en casi nada porque como hay hombres injustos pues creo en la justicia de los hombres de los justos y de los injustos por lo tanto creer en la justicia de los hombres es también creer en la injusticia los dos últimos años para usted ha sido un calvario si muy duros durísimos extraordinarios desde que entré en en banca y precisamente por la politización de la banca han sido del año 88 ha sido muy dura la vida muy dura ha tenido momentos mejores momentos peores pero los dos últimos años han sido un calvario sobre todo por por haber descubierto tanta indignidad tanta tanta pequeñez moral en algunas personas eso el asunto de la gente atrás no la cárcel que no es nada agradable pero como digo al final lo he superado y me ha venido en cierta medida en ese sentido no no mal no pero la pequeñez la indignidad de algunas personas eso me eso me afectó muchísimo lo pasé muy mal muy mal muy mal pero bueno también hay que aprender aunque lo normal es que los inquilinos de las cárceles sean mayoritariamente hijos del agobio y del hambre como he dicho antes alguna vez mucho más en estos años en los que la avaricia de los corruptos está rompiendo el saco también la visitan empresarios banqueros y políticos más o menos poderosos me acuerdo ahora de dos personajes que conocieron el poder y la gloria y que como Mario Conde también pasaron por la trena Jesús Gil y José María Ruiz Mateos ¿Usted fue líder en la cárcel? siempre he sido líder yo en la primera vez que estuve detenido te voy a contar un tema grave fue nueve meses cuando hubo el hundimiento de Los Ángeles de San Rafael que no tuve la culpa ni nada pero bueno y habían muerto muchas personas y entonces tuve que ir comprando muerto a muerto que era muy duro decirlo así pero al principio no te quieren oír de nada y luego ya cuando pasa el tiempo que cuánto y luego que es poco es ley de vida y entonces a mí me tocó con los de vagos y maleantes fíjate tú éramos los de Los Ángeles San Rafael y los de vagos y maleantes el machaca que yo tenía pues era uno que yo traía comida para 20 todos los días y uno era que habían violado él a la niña a su hija y la mujer lo había consentido ese es uno de los machacas y el otro era uno que le había dicho a su mujer que disfrutaba más con la burra y con la cerda que con ella eso es lo que se daba mucho oye que en España será eso también no hay que cerrar los ojos bueno yo he visto todo eso lo que pasa que a mí todo eso de la cárcel no me afecta porque considero que yo eso lo tengo superado entonces allí pasábamos un frío en Segovia enorme enorme que ni con botas ni con abrigos ni con nada el frío te entraba en los huesos y te morías entonces tuve que pactar con el cura y le dije al cura mire usted somos 80 si quiere que vayamos a misa usted me consigue que yo dirija lo interior y que traiga leña y pongamos la estufa y vamos a comulgar todos joder el domingo se lo hizo el director le interesó el tema eso es auténtico no le había dicho yo eso pero es verdad y el cura ya pactó conmigo y me dijo bueno que estamos de acuerdo entonces yo le escogía a toda mi gente ahí y tal todos a comulgar fíjate si íbamos a comulgar y luego era en el año 69 cuando recuerdo que estaba Frail Ibarne López Rodó aquellos de los tecnócratas de López de ahí veíamos el telediario hasta las 10 no y media y allí estaban las normas eran que como se moviera alguno de los presos o hiciera algo a alguien raro nos cerraban ya y no nos dejaban eso ¿quién iba a perder eso? yo estaba allí de jefe sentado aquí tenía aquí uno otro ahí otro ahí otro ahí y el que se movía imagínate tú no podíamos poner en juego nuestra chimenea y acomulgar todo el mundo aseguro y comulgábamos todos ¿nunca tuvo la la tentación de contratar a un asesino? bueno has recibido multitud de propuestas sí y estando los de la cárcel decías de las cárceles 40.000 euros por cargarse a un libro entero sí por ejemplo para abreviar había en una ocasión pues hay mucho tiempo mucho tiempo y además hay que ser muy considerado con todos y el que esté libre de pecado por una causa otra que tirar primera piedra todos los presos absolutamente en todas circunstancias son dignos de respeto de consideración y de cariño y si se les puede ayudar ayudar que digan ellos y el comportamiento que uno haya tenido son ellos que tienen que decir pero en una ocasión había por ejemplo en el patio 10 sentado ¿cuánto pagaría usted por matar a Felipe González? así como te lo digo digo hombre matar no vamos a matar a nadie y había uno que hablando de por ellos mismos 10 millones y el más baratero 3 millones otro caso una de las veces que salí de la cárcel me he ido tantas veces a ver si servía de algo reivindicativo para llamar a la puerta de los jueces estoy aquí a ver si me jujáis no sirve para nada da igual entra sale dice uno fornido fuerte musculoso así se me queda en la puerta cuando salió dice y se me va usted sin darme la orden de matar a Boller tiene gracia el más simpático era un gitanillo y este gitanillo es muy simpático muy salado como todos los gitanos pues resulta que iba por allí paseaban por el patio yo he leído yo he leído un banquero para no nombrar a nadie desde que le hizo la faena a esta este hay que matarle este no puede quedar con vida y digo hombre matar no se puede matar este es demasiado bueno para este mundo seguíamos hablando yo no sabía cómo persuadirle de que se le quitara la cabeza el intento de matar a nadie y entonces dice bueno no quiere usted matar bueno pues yo se lo tengo en el hospital seis meses seis meses lo tengo en el hospital y eso vale seiscientas mil después le pregunté a un médico si se podía tener precisar cinco meses seis meses y dice sí depende de lo que no quiero casos como este en los que quieran hay quienes creen que tres o cinco años de condena no es nada pero quien ha estado en la cárcel sabe lo duro e interminable que se puede hacer un solo día nuestra historia entre rejas no ha terminado continuará un día un amigo me llevó a un lado y dijo que tenía que dejar para comprar algo de un amigo le dicen que he hecho lo mal para proteger en el nombre de un hombre le dicen que tenía que dejar para dejar para comprar estoy pidiendo que te un saludo por mucho mucho lo Gracias por ver el video